Música Soy chiquita pero picosa, soy la nena, la primorosa, soy la baby, la consentida, la que te canta, que te baila, la que nunca se te olvida Música Mueve tus huesitos, tus piecitos, sin parar Mueve la colita, las alitas, y a volar Un, dos, tres, sí Soy chiquita pero picosa, soy la nena, la primorosa, soy la baby, la consentida, la que te canta, que te baila, la que nunca se te olvida Música 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 Soy chiquita pero picosa, pulga del mismo para ver como va la cosa, brinca de apoyado para adelante y para atrás, mueve la colita, las alitas y a volar Música 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 Sei chiquita pero picosa, pulga del mismo para ver como va la ACCIDIDA, una parte, las alitas y a volar Soy chiquita pero picosa, pulga del mismo para ver como va la ACCIDIDA, una parte, las alitas y una parte, la racion que nosotras le mejoran a El mismo Sy Música Música Gracias.